Esto es lo que la gente opina sobre el régimen de excepción y la seguridad en El Salvador. Veamos y escuchemos las opiniones. Por la seguridad, ¿verdad? Porque antes nosotros no podíamos pasar por estos lados por motivo de que uno siente miedo y también no puede andar acompañado de sus hijos, de su hija. Entonces, acuérdense de que el país ha estado bastante mal en ese aspecto. Pero ahora sentimos un gran cambio porque yo en mi colonia he sentido un gran cambio rotundo. Por la seguridad. Antes la gente tenía miedo de ir a la plaza. Igual los invito, vayan a la tarde. ¿Cuánto turista? ¿Cuánto turista? Eso es turismo ya. Entonces, excelente el trabajo del señor Buscán. Sobre la seguridad también. Yo puedo salir a la hora que yo quiera y donde yo quiera sin ser molestado por nadie. Yo miro que está bueno lo que he hecho. Como le digo que se siente mejor uno andando en la calle ahorita. Porque andamos, andábamos inseguros nosotros. Ahora sí hay seguridad. Porque yo soy un vendedor andando en la calle y hemos andado, conocíamos el andar de la calle, ¿verdad? Con respecto a las pandillas. Entonces, a nosotros ya eso ya nos quitó. Nosotros éramos parte de las víctimas de las pandillas. Gracias a Dios. Déjanos saber cuál es tu opinión sobre el régimen de excepción que está ejecutando el gobierno de Nayibur. Nayib Bukele para la seguridad de la población salvadoreña. Te leemos en los comentarios. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.